Bueno, ya vimos las dos reglas fundamentales de conteo, la de la suma y la del producto. Estas de aquí son las más importantes de todo el conteo, sin embargo a veces necesitamos usarlas de forma abreviada o como con ciertas técnicas que ya las contemplan. Sin embargo, a partir de ahorita lo que voy a hacer, ya todo tiene que ver con la regla de la suma y la del producto. Entonces pues te recomiendo que cada que yo haga algo, intentes pensarlo en términos de la regla de la suma y de la regla del producto. Ahorita lo que quiero hacer es estudiar, pues unas abreviaciones para contar, que se llaman las asignaciones y las permutaciones. Asignaciones, asignaciones y permutaciones, y permutaciones, permutaciones. Y o sea, creo, quiero, bueno, ser un poco cuidadoso con esto, porque muchas veces parecería que cualquier cosa de conteo puede caer en una asignación o en una permutación, o al menos eso nos hacen creer en la escuela cuando nos enseñan a contar. Sin embargo, hay muchas situaciones que no entran en estos casos de aquí, así que vamos a ser más o menos cuidadosos y vamos a intentar hacer énfasis de cuándo se puede utilizar y cuándo hay que hacer un conteo un poco más cuidadoso, digamos con... con divide y conquista o con una regla de la suma y una regla del producto bien utilizadas. Bueno, ya basta de tanto choro ¿verdad? Ya dije muchas cosas, vamos a las matemáticas. Fíjate, el ejemplo dice lo siguiente, el ejemplo 8 pregunta ¿Cuántos números de 4 dígitos tienen todos sus dígitos impares? Bueno, y el 9 dice ¿Cuántos suman los números de 5 dígitos? De 5 dígitos que tienen exactamente un 1, un 2, un 3, un 4 y un 5, o sea que hay varios ¿verdad? está como el 2, 5, 3, 1, 4 y el 4, 1, 3, 2, 5 y hay varios más ¿va? Entonces lo que queremos hacer ahorita es hacer algo o hacer algún tipo de conteo que nos ayude a resolver estos problemas de acá. Bueno, vamos al ejemplo 8 para que veas que es una consecuencia de la regla del producto, pero ahorita vamos a poner la situación en general. Entonces para el 8, para el ejemplo 8 pregunta ¿Cuántos números de 4 dígitos tienen todos sus dígitos impares? Bueno, pues podríamos utilizar digamos la regla de la suma empezando con los que, no sé, con los números que empiezan con 1 ¿verdad? Por decir algo, déjame ponerle algo así, podríamos ponerle los de 1 y luego los que empiezan con 2, perdón con 2 no porque 2 no es impar, pero con 3 o con 5, bueno en fin se ve la idea y ya que tenemos las cuentas para cada uno de ellos podemos sumar todo o podemos bien intentar algo un poco más, más práctico en este caso que sería utilizar la regla del producto. Entonces si queremos hacer una regla de producto tenemos que encontrar pues decisiones que sean compatibles y pues es más o menos fácil aquí la decisión porque fíjate ya nos dice que son de 4 dígitos, entonces decisiones compatibles es elegir cada uno de los dígitos ¿si? entonces podemos hacerlo de la siguiente forma, tenemos 4 dígitos y cada dígito ¿cuántas posibilidades tiene? Ah, pues aquí podemos tener cualquier número impar entre 1 y 9 y ¿cuántos hay de esos? está el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9, entonces hay 5 opciones ¿verdad? 5 opciones para el primer dígito, luego hay 5 opciones para el segundo, luego hay 5 opciones y 5 opciones, ¿por qué? porque se pueden repetir, o sea si aquí le pongo 3 y luego aquí le pongo 3, pues no importa ¿verdad? por ejemplo si, si es, si es el número, el número 3319, entonces se puede repetir el 3 con el 3, entonces aquí hay 5 opciones y todas esas son compatibles con estas 5 opciones y todas esas son compatibles con estas y así ¿va? Ok, entonces, bueno este es un número ejemplo, este es un número ejemplo nada más, pero entonces nos quedaría 5 por 5 por 5 por 5, entonces esto de aquí es igual a, lo voy a poner con este color, 5 a la 4, digo si quisieras, podrías reescribir esto, 5 por 5 es 25, por 5 es 125, como 625, pero usualmente, ya 5 a la 4 es una muy buena expresión para dejar expresadas las cosas ¿vale? bueno, entonces ve, esa es una aplicación de la regla del producto, pero a veces queremos repetir este argumento, en muchas situaciones ¿va? entonces en general, en general, lo que queremos hacer es, le voy a poner aquí, si tenemos, 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 que, tomar, vamos a ponerle, k decisiones, decisiones, similares, por así decirlo, similares, similares quiere decir que, que todas tienen la misma cantidad de opciones ¿va? entonces, queremos tomar k decisiones similares, y cada una tiene, tiene digamos, m opciones, m opciones, opciones, o sea, cada una de estas, digamos aquí k sería, 4 decisiones, y cada una tiene, 5 opciones ¿va? entonces, entonces, podemos, hacerlo, hacerlo, d, son, k decisiones, y m opciones, entonces es, m a la k, formas, formas, si, déjame indicar aquí, por ejemplo, que sería que cosa, aquí voy a, voy a, ponerlo así con azulito, y así subrayado de esta forma, entonces, aquí arriba, fíjate, son m opciones, porque son 5 opciones, entonces tenemos, este 5 de acá, 5 opciones, y de esas 5 opciones, tenemos que elegir 4 veces, entonces, este 4 de acá, sería la k, ¿va? entonces, este 4 es la k, porque 4 veces, estamos haciendo una decisión, con 5 posibilidades, bueno, creo que ya me repetí mucho, entonces, esto de acá se les conocen, como, como asignaciones, 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 y es justo eso, es nada más, una decisión similar, la tienes que tomar varias veces, y ya que la tomaste varias veces, pues, pues, ya tienes una posibilidad, pero, justo como, todas son similares, y son de m opciones, hay que hacer esta multiplicación, y esta multiplicación, acaba siendo, elevar a la, a un cierto exponente, bueno, eso de ahí, es el ejemplo número 8, que tiene que ver con asignaciones, vamos al ejemplo número 9, pregunta, ¿cuántos suman los números, de 5 dígitos, que tienen exactamente, un 1, un 2, un 3, un 4, y un 5? Bueno, vámonos para acá abajo, entonces, queremos sumar, sumar, los, de, 5 dígitos, dígitos, con, 1, 1, 2, 3, 4, y 5, a lo mejor una pregunta preliminar, que sería útil, es ¿cuántos son? ¿cuántos de estos hay? ¿cuántos hay? ¿cuántos hay? siempre es bueno, pues más o menos conocer cosas de, de un problema ¿verdad? Entonces, ¿cuántos números de 5 dígitos hay, que tengan exactamente estos números de acá? Ah, pues otra vez, regla del producto, tenemos que hacer 5 decisiones, 5 decisiones, pero ahora hay que ser un poco más cuidadosos, el primer dígito puede ser cualquiera de estos, puede ser digamos 2, o 3, o el que sea, pero tiene 5 posibilidades, este 5 es de 5 posibilidades, pero luego, como debe de tener un 1, un 2, un 3, un 4, y un 5, y sólo son 5, entonces no se puede repetir, no repetimos ¿verdad? porque si no, no vamos a poder ocupar todos, entonces si ya no podemos repetir, no importa cuál de estos elijamos, para la siguiente casilla sólo tenemos 4 opciones, 4, por ejemplo, si aquí pusimos el 3, si en el primer lugar pusimos el 3, ya sólo nos quedan 4 opciones, si luego pusimos el 4, 3, 4, ya nada más nos quedan 3 opciones, y siguiendo así, tenemos 5 por 4, por 3, por 2, por 1 opción, por 1 opciones, entonces esto de acá, ¿cuánto es? 5 por 4 es 20, y 20 por 3 es 60, por otros 2 son 120, entonces hay 120 de estos números, ¿si? Ahorita, este, sólo contamos cuántos de ellos hay, pero esta situación se puede repetir, en otros casos, todavía no los hemos sumado, ahorita vamos a pasar, a eso, pero nada más déjame, eh, reescribir esto de acá, para que, para que lo tengamos en algún lugar apartado, entonces, ¿cuántos? ¿cuántos de estos hay? son 120, pero en general, en general, ¿qué pasa si queremos? queremos, queremos, pues acomodar, acomodar, o podemos ponerle ordenar, ¿verdad? o algo así, n cosas, n cosas, en general, en general queremos acomodar, n cosas, ¿de cuántas formas se puede hacer? ¿de cuántas formas? Mira, esta pregunta es la misma, que la de aquí arriba, la de cuántos de ellos son, porque simplemente, para elegir un número, de 5 dígitos, con estos de acá, tenemos que ordenar estos, tenemos que ponerlos, en un cierto orden, sin que se repitan, nada más acomodarlos, de cierta forma, ¿verdad? Entonces en general, si quisiéramos acomodar, no 5 cosas, sino n, ¿de cuántas formas, podríamos hacerlo? Ah pues, como son n cosas, que tenemos que acomodar, pues tenemos que ocupar, n casillas, ¿verdad? casillas. Ahora, para la primera casilla, tenemos n opciones, podemos poner cualquiera, de las n cosas, luego, tenemos n-1, porque ya ocupamos una de ellas, luego tenemos n-2, y de hecho justo, como tenemos, n números, y n casillas, las cuentas nos quedan, para que aquí nos quede, por 2 y aquí por 1, como nos sucedió, aquí arriba. Entonces fíjate, en general, ¿de cuántas formas, se puede hacer esto? Ah pues, multiplicar todos los números, desde 1 hasta n, y este numerito, tiene un nombre especial, a esta multiplicación, desde 1 hasta n, se le conoce como, n factorial, si, es nada más, una abreviación. Entonces, si queremos acomodar, u ordenar n cosas, hay n factorial, formas de hacerlo. Todavía no hemos acabado, con el problema, de hecho casi casi, ni lo hemos empezado, pero esta idea es muy importante, esto de acá, se le conoce como permutaciones, si, como permutar, n cosas, permutaciones. Entonces otra vez, es acomodar n cosas, pones las n casillas, y multiplicas todos los números. Bueno, antes de pasar a este problema, voy a hacer una pequeña pausa, te voy a dejar un ratito, para que lo pienses, y en el siguiente vídeo, nos veremos, para resolver este problema de acá, que es un poquito latoso, pero podemos resolverlo fácilmente, con las técnicas, que ya tenemos. Bueno, espero que te haya gustado este problema, las asignaciones, es esto de, de repetir una misma decisión, varias veces, pero, o sea que si se pueden repetir cosas, y, esto de acá abajo, que son las permutaciones, es simplemente, acomodar cosas, n objetos, que se puede hacer, de n factorial, forma, nada más le pongo aquí, n factorial, así se lee, factorial, y bueno, espero que te haya gustado el vídeo, nos vemos en el próximo, para resolver, el ejemplo número 9. Hasta la próxima.